¡¿Cómo está Rivas?! ¡Gira! ¡Oh! ¡¿Cómo está Rivas?! ¡No hay buena más! ¡¿Cómo está Rivas?! ¡¿Cuándo se van a estar aquí con vosotros? ¡Fuerte! 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 es un vuelo que es ¡Riva para Raider! ¡Riva para Palestina! ¡Riva para Japón! ¡Riva para España! ¡Riva para su cuerpo! ¡Riva! ¡Riva para mí! ¡Riva say! ¡Riva para vuelta ylan! ¡Riva para Racine! f moral